Así es, vámonos ahora con una parejita de la cual no escuchaba hace días, Anneli y Dairon realizan un cortometraje sobre su cambio de vida. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vivieron una vida llena de excesos y desenfreno de la que finalmente pudieron salvarse. Ahora que han experimentado un cambio en su vida, Dairon y Anneli están dispuestos a contarlo todo en un cortometraje en el que revelarán que estuvieron a punto de suicidarse. Nosotros vivimos situaciones muy tormentosas, yo vivo mucho tiempo angustia, tormento, pensé no estar aquí en este mundo. Esas son las cosas que te ponen en la cabeza y mucha gente dice, pero no encuentro salida, no encuentro, no encuentro. Y si hay una salida, la salida es estar más cerca con Dios para que la victoria sea mayor, más grande y evitar las tentaciones, que todas esas son tentaciones también, porque te tientan, oye, mátate, mátate. Está interesante porque va a tener todo referente a la vida de nosotros, todo, 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 todo. O sea, las cosas malas que hizo el enemigo con nosotros. Más detallado, ¿no? Más detallado que como lo contamos. Y eso se va a colgar en las redes, en muchos sitios, en diferentes sitios que la gente necesite. Yo no sé dónde lo van a poner, pero esa es la idea, ¿no? Con parte de nuestro testimonio, que somos testimonio vivo, muchas parejas a salvarse. Ahora la pareja asegura disfrutar de su vida en familia. Anneli entrará en tres semanas al quirófano para alumbrar a su segunda hija que llevará por nombre... O Cristal Dairana. O Cristal Dairana. Cristal Dairana. Cristal Dairana es una cantante cristiana, muy buena norteamericana. A mí me gustó el nombre y hemos decidido ponerle o Cristal Dairana o Dairana Cristal. Dairon y Anneli se han ofrecido como consejeros espirituales para solucionar la crisis matrimonial de Carla Tarazona y León Arleón. Es, sí. Carla Tarazona y León recién se están separando y me gustaría, nos gustaría darle fuerza para que se... Ella conoce, ella conoce la palabra porque su mamá es, este, de suyo Jehová, ella lo ha dicho. Y ella, pues de niña, pues, ella ha escuchado, así que ella, ellos dos tienen que sentarse a conversar porque el problema no es de uno, son una sola persona, es de los dos. Y... y oren, oren, oren mucho por su matrimonio. Pasada a la tormenta, Dairon se encuentra en la grabación de su primer disco de música cristiana. Y Anneli evalúa propuestas para retornar a la televisión. Hay para un programa de televisión también cristiano y a la vez también no cristiano, también me están llamando de eso, pero eso ya de acá dos, tres meses que ve a luz, ¿no? Prepararme y, pero como te digo, no nos salimos de nosotros, seguimos en la farándula. Oigan, pero se les ve tranquilos, ¿no? Que es lo más importante, se les ve en paz. Vámonos ahora con Selena Gómez y con Mayli.